El castillo de Cuellar también fue utilizado como hospital para leprosos. Aquí tenemos el convento de San Basilio. Parte de él le están dando otra utilidad. Es un bar-restaurante asador. Que es esto de la derecha. Aquí tenemos la antigua sinagoga. Esta es la antigua sinagoga. Aquí nos lo pone con la cruz hebrea. Y ahí pone antigua sinagoga. Esta sería. Aquí tenemos la iglesia de San Esteban. Nos la encontramos cerrada. Vemos ahí el arte mudéjar. Se aprecia desde aquí. Aunque no hemos podido entrar aquí en la iglesia de San Esteban para ver cómo es. Pero bueno, metemos aquí la cámara entre la verja y vemos ahí el cartel de Reconciliare. Reconciliare. Y vemos parte del pórtico que es de estilo mudéjar. Lo demás vemos que está reconstruido, incluido también parte del pórtico. Aquí tenemos el cartel del parque arqueológico de San Esteban. Un paseo entre la vida y la muerte. Excavación arqueológica. 39 tumbas antropomorfas excavadas. Las tenerías, batanes o tintorerías eran bastante conocidos en Cuellar. Aún en la actualidad existe la calle de las tenerías, con dos edificios destinadas a tenerías industriales. Como también estaba muy extendido el cultivo de la rubia y el azafrán, plantas de las cuales se conseguían los tintes. Generalmente se situaba esta industria, extramuros de la ciudad, por ser un trabajo muy sucio y por el mal olor que desprendía. Otras tenerías y tintorerías de menor tamaño, como esta, se repartían por diferentes puntos de la ciudad, ya que no se dedicarían al curtido y transformación de la piel, sino al teñido de lanas y tejidos. O sea que estos espacios, estos huecos, los utilizaban para teñir las ropas. O sea, las prendas, las lanas, las pieles, etc. Y ahí tenemos las tumbas. Donde se supone, están reconstruidas, claro, se ve, donde se supone que encontraron las tumbas. Esto es la forma humana. Esto posiblemente es de un bebé. Esto es de un adulto. Eso es de una persona, ese tamaño es de una persona como más bajita, más joven. Aquí tenemos una losa de las mismas, esta es una losa, de las mismas tumbas. Aquí tenemos otra tumba. Aquí tenemos otra losa. Aquí tenemos la tumba de un niño o de un bebé. Aquí la de otro adulto. Y aquí la de otro adulto o joven. Vemos aquí como una especie de pozos y en realidad es un pozo. Eso que vemos ahí es un pozo que lo utilizaban como silos, como silos para almacenar los alimentos. Les llaman pozos de nieve, los cuales llenaban de nieve y se convertían en fresqueras donde mantenían fresco los alimentos, donde conservaban los alimentos para que no se estropeasen, para que no se deteriorasen. Con lo cual, pues es buena idea. Y vemos que también les han descubierto los famosos pozos de nieve. Todo esto lo llenaban de nieve, parte de ello, claro, y el resto lo dejaban para meter los alimentos con salazón y se conservaban durante bastantes años. Aquí al lado de los pozos de nieve vemos también donde hay, donde están dibujadas dos tumbas de niños que, bueno, se las ve que están reconstruidas, pero que las localizaron aquí, en estos puntos, cerca de los pozos de nieve. Impresionante todo esto. Puerta de San Martín. Esta puerta se cree que es de origen mudéjar. Aquí nos pone en el cartel Arco de San Martín. Siglo XIV, siglo XV. Y es uno de los accesos aquí, a la ciudad, a la villa de Cuellas. Ahí arriba vemos los agujeros de los quicios, que se ve que tenían doble puerta. Esa, la interior y la exterior. Ahí tenemos los agujeros de los quicios de las puertas, a un lado y otro. En el Arco de San Martín vemos a la derecha parte de la muralla, parte de la muralla de la villa de Cuellas. Ahí vemos parte de la muralla con un escudo en el centro, las almenas. Otros dos escudos ahí arriba, a cada lado de la muralla, arriba, y otro abajo, un poquito más abajo, justo encima del arco. Y a la izquierda vemos parte de la muralla también, aquí de la villa de Cuellas. Gran parte de la muralla, de la villa de Cuellas. De los encierros de Cuellas, de los encierros de toros de Cuellas, en el campo. Es de la Asociación de Encierros de Cuellas, Cuellas, los encierros más antiguos de España, siglo XIII. Hay una disputa, hay una controversia con los de Portillo, en la provincia de Valladolid. Los de Portillo dicen que los más antiguos del mundo, los encierros más antiguos, los encierros de toros más antiguos del mundo, a caballo, son los de Portillo, en la provincia de Valladolid. Y los de Cuellas, en la provincia de Segovia, dicen que no, que los más antiguos son los de Cuellas. Y bueno, pues ahí andan esas dos poblaciones, en esa disputa. También pone que es primer premio de toros 2010, Asociación Encierros de Cuellas. Ahí vemos los toros que les tienen cercados los caballos y que se disponen a conducirlos hacia la villa de Cuellas. Llevan por ahí, por el campo, hacia la villa de Cuellas, a caballo. Por allí vemos que viene la muralla desde el castillo. Donde nos encontramos la puerta de Santiago, para acceder a la villa de Cuellas. Ahí vemos que viene la muralla desde el castillo. Y esta es la puerta de Santiago. Desde donde se ve parte del pueblo de Cuellas, de la villa de Cuellas. Vamos para adentro, amigos. Este es el arco. Y por aquí va la muralla. Aquí tenemos uno de los torreones de la muralla. Y ahí vemos parte de la muralla. Y en la parte interior del arco, o sea, de la puerta de Santiago. Aquí en Cuellas, en la villa de Cuellas. Ahí vemos el torreón y parte de la muralla. Y aquí, justo al lado de la puerta de Santiago, vemos el ápside de la iglesia de Santiago. Lo que se conserva de ella. Porque, como vemos, le falta el tejado. Y así podemos ver el interior de un ápside de una iglesia de estilo mudéjar. Este sería el interior. El interior de la iglesia. Ahí vemos parte de la bóveda del ápside. Con sus arcos correspondientes. Unos encima de otros. Y este es el estilo mudéjar. En el interior del ápside de la iglesia de Santiago. Este edificio es lo que llaman la vieja cárcel. Que actualmente es el ayuntamiento de aquí, de la villa. Un antiguo edificio. Ahí, ahí arriba pone, encima de la puerta, 1889. Que se supone que es cuando lo edificaron. La cárcel vieja, que llaman. Aquí tenemos a la iglesia de San Miguel. En la plaza mayor de aquí, de Cuellas. De la villa de Cuellas. Esta iglesia pertenece al siglo XIII, siglo XVI. Es enorme y preciosa. Los datos que hemos recopilado nos dicen que fue la iglesia que tuvo el primer reloj de España. El primer reloj, lo tuvo esta iglesia. O sea que es un documento histórico. En el centro de la villa, en pleno centro de Cuellas. La iglesia de San Miguel. Enfrente al ayuntamiento. A lo que fue la antigua.